¿Cómo se sale? Él es mi Jesús, es un Nazareno Derramó su sangre para salvarnos de ir al infierno Derramó su sangre para salvarnos de ir al infierno ¿Qué? Toda su doctrina es amor y paz Toda su doctrina es amor y paz Y con tu familia practiquen la que se salvarán Y con tu familia practiquen la que se salvarán Él es mi Jesús, es un Nazareno Él es mi Jesús, es un Nazareno Derramó su sangre para salvarnos de ir al infierno Derramó su sangre para salvarnos de ir al infierno A disfrutar de la familia Todo el amor Él es mi Jesús, es un Nazareno Él es mi Jesús, es un Nazareno Derramó su sangre para salvarnos de ir al infierno Derramó su sangre para salvarnos de ir al infierno Él es mi Jesús, es un Nazareno 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 Él es mi Jesús, es un Nazareno